El forad de Bernia 22 de abril del 2020 Caminante no hay camino, se hace camino al andar Otros dicen por ahí que soy gallo afamado Porque ya hasta le he ganado al gallito colorado Soy del monte, soy del rancho No soy rico pero tampoco soy pobre Y me juego hasta la vida para defender mi nombre Me dicen el gallo negro Porque me gusta pelear Pero a nadie juego sucio Ni a nadie vengo a buscar Y celebrem el Día Internacional de la Terra Ya se dice por ahí que soy un gallo distinto Jugador y enamorado y que para cantarme pinto Otros dicen por ahí que soy gallito bravillo Es muy cierto lo que dicen pero defiendo lo mío Soy del monte, soy del rancho No soy rico pero tampoco soy pobre Y me juego hasta la vida para defender mi nombre Me dicen el gallo negro Porque me gusta pelear Echenme al patas chorreadas O al priesto el águila real No soy un gallo natural No soy mua No soy joel